Tenemos el segmento musical, la columna a cargo de nuestro compañero Rodrigo Vega Pinto. Rodri nos va a hablar sobre un podcast sobre el querido y adorado Piti Álvarez. Rodri, ¿cómo andás? Ah, ¿cómo estás, Agus? Se nota que hay acá parcialidad, ¿no? Parcialidad, claramente. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a hablar directamente sobre el tema que nos compete. Bueno, hace muy poquito, el 8 de noviembre más precisamente, se lanzó un podcast. De paso nos sirve también de pretexto para hablar un poquito de en qué consisten este tipo de contenidos que aquí, por lo menos en la Argentina y en la religión, y en la región, perdón, son un contenido incipiente, ¿no? Una forma de producir contenidos que son como una suerte de, para hacerla corta, de producciones radiales que uno puede escuchar indiferido, de duración mediana, puede ser ficción, documental, puede estar en forma de investigación, pero que, bueno, hace muy poquito se lanzó uno de los podcasts más escuchados hoy en día en Spotify. Estamos hablando de Intoxicado, el caso de Piti Álvarez. Es un documental que reconstruye a través de los expedientes judiciales y también interviene gente de la revista Amfibia, como Tomás Pérez Bison, también Pablo Plotkin, quien escribiera y dirigiera la revista Rolling Stone. Es decir, con todo eso se arma un recorrido en seis capítulos. Es un trabajo que, si uno quiere escuchar por completo, le llevaría más de dos horas y media, porque cada episodio lleva entre 20 minutos y media hora, y también tiene cuenta con la participación del actor Diego Alonso. Bueno, para quienes no lo tienen de nombre, es el conocido actor que encarna, que protagoniza al pollo de Ocupas, ¿no? Ahí seguramente lo tenemos casi todos y todas. Bueno, él, que de por sí denota una, al rememorar lo que fue su personaje en Ocupas, de por sí es un personaje que parece bien elegido, ¿no? Al hablar de una historia callejera y rock and roll, y va contando de forma amena, sorteando los distintos testimonios. Hay testimonios muy valiosos de, por ejemplo, quien fuera la cantante de Viejas Locas, de la hija y la hermana de Cristian Díaz, el hombre que el Pity Álvarez asesina en 2018, en julio de 2018. Aparece también en testimonios de la madre de Pity Álvarez, de Cristina, y también, por supuesto, testimonios de algún que otro amigo de la secundaria, de otros músicos de las distintas formaciones, ¿no? Recordemos que, en primer lugar, el Pity Álvarez formó Viejas Locas y después, ya entrado a este nuevo siglo, formó Intoxicados. Bueno, todo eso está condensado en este podcast. Mucha nostalgia de los 2000, ¿no? Entre el pollo de Ocupas e Intoxicados. Te quiero preguntar, Rodri, ¿qué puede aportarle este podcast? Digo, el Pity es famoso desde muy joven, llevan casi 30 años entre Viejas Locas e Intoxicados, ¿no? ¿Qué le puede aportar a alguien escuchar este podcast, teniendo en cuenta que ya se habló muchísimo del Pity, de su vida, de sus letras, de su música? Mirá, el podcast, digamos que trata a la figura del mito de Pity Álvarez, que, bueno, en los últimos años ha sido portada de noticias, se lo ha visto en la televisión, en la radio, más que nada por los escándalos que por la música, ¿no? Lo cual, por supuesto, es natural de alguna forma. Hoy en día está en prisión, está, digamos, en libertad, pero va a ser juzgado en febrero de 2023. Pero lo que hace el podcast es tratar, digamos, el fenómeno Pity Álvarez de una forma integral, digamos, contando esto, porque, bueno, esto es innegable, no se puede dejar de lado, pero también insertándolo al Pity Álvarez como un chico de Piedrabuena, de Lugano, ¿no?, de estos barrios más, de los barrios postergados de la ciudad, del sudoeste de la ciudad, que creció en el menemismo, que llegó a los festivales y al pico del rock nacional en los principios de estos 2000, ¿se acuerdan que había cuatro o cinco festivales grandes por año donde había maratones de fechas de rock? Y también se lo inserta, se integra esto con una problemática que él encarnó a un costo muy alto, pero que es una problemática que todavía el Estado parece no saber cómo prevenir, a pesar de que existen, por supuesto, instituciones que pueden cortar a tiempo esto, digamos, lo que sucedió en 2018, lo gravísimo, está, fue una antesala, había una antesala con distintos casos de violencia, ¿no? Ya el caso en Entre Ríos, estaba lo que había sucedido en 2018 en Tucumán, que llegó a las cuatro de la mañana en un avión privado y la gente estaba desde las nueve de la noche y quemó una torre de sonido ante la impaciencia y él, ya en un estado de paranoia, alegaba que le daban la mitad de las entradas de lo que en realidad se había recaudado. Bueno, todo lo que llevó el consumo problemático de distintas sustancias, ¿no? Que opacaron de algún modo la carrera del Piti Álvarez, pero que también nos lleva a reflexionar, esto lo estamos agregando desde acá, quizás no está dicho, se da a entender, pero no está explícito, de que también es más fácil pegarle a él, por supuesto que él hizo mucho para que se hable, pero no es lo mismo que los escándalos de un charpentier o de un Liam Gallagher de los Oasis, por ejemplo, que no dista mucho, digamos, solamente que sucede en Inglaterra. Bueno, un poco de todo esto nos sirve para reflexionar, ¿no? La historia de un chico de Piedra Buena que empezó tocando la batería, que tenía como primera figura en su familia a su abuela paterna, que tenía un padre que trabajaba en la construcción, que también en los fines de semana hacía changas de DJ y entonces también a él le acercó la música que formó a base de recorrer las calles de Lugano, de Mataderos y de Ciudad Oculta, llevando grafitis en todas las paredes que estuviesen en algún lugar disponible, con la leyenda de Viejas Locas, el Boca en Boca, bueno, para lanzar su primer disco en el 95, luego llenar obras, telonearon los Rolling Stones, o sea, hizo todo lo que un chico de Piedra Buena que en los 80 rasgueaba a Angie de los Rolling Stones pudiera haber soñado y lo llevó hasta el punto más álgido y se terminó comiendo de alguna forma su propio personaje. Y bueno, también el entorno de cierto rock and roll que versaba su mítica en El Reviente, un tipo de estrella de rock que hoy quizás está en declive, pero que no nos hagamos los ingenuos. De alguna forma también era fogoneada por la propia industria, era fogoneada incluso también por las bases, aunque esto de Tucumán demostraba que, ante una falta de respeto tan grande de llegar tan tarde al escenario, bueno, eso fue el límite, ¿no? Bueno, un poco de todo está en este trabajo que está en Spotify en el que colaboraron en Revista Amfibia y un equipo también de guionistas, de sonidistas y demás. Rodri, muy buena la data como siempre.